Cuando se mete la noche, ella tiene todo bajo control También listo su coche, y un vestidito sin ropa interior No le faltan las botellas, y tiene un grupo de Whatsapp que la apoyan en su misión Allí toditas son bellas, y sufrieron por un cabrón que le rompió el corazón En su piel marca, cegó el amor, su espalda tatuó Pero después lo modificó, su nombre borró En su piel marca, cegó el amor, su espalda tatuó Pero después lo modificó, su nombre borró Oh-ah, oh-ah, su corazón se dañó Oh-ah, oh-ah, por un cabrón la engaño Oh-ah, oh-ah, y hace de esa canta Oh-ah, oh-ah, por un cabrón le mintió Ahora se la pasa en Jamaica, escuchando reggae danser y fumando un buen blow Llena con la mafia de los rastas, porque a su película lo que le faltaba era acción Todo el tiempo que la vida perdió, el que no le hizo conoce contió Le dio fin a todo lo que un día sufrió, con ese cabrón que ya le mintió En su piel marca, cegó el amor, su espalda tatuó Pero después lo modificó, su nombre borró En su piel marca, cegó el amor, su espalda tatuó Pero después lo modificó, su nombre borró Oh-ah, oh-ah, su corazón se dañó Oh-ah, oh-ah, porque un cabrón la engaño Oh-ah, oh-ah, ella se desacató Oh-ah, oh-ah, porque un cabrón le mintió